El Servicio Nacional del Adulto Mayor entregó viviendas a tres adultos mayores que se incorporaron de esta forma al condominio de viviendas tuteladas de Purranque. La ceremonia contó con la presencia de los beneficiados, los que fueron saludados por las autoridades presentes en la actividad, entre ellos el Intendente de la Región de los Lagos, Leonardo de la Prida, y el Alcalde de la Comuna, Héctor Barría. Acompañar justamente a nuevas tres personas que reciben estas viviendas tuteladas de Senama y vemos la alegría que genera, no solamente porque van a tener un lugar donde vivir con tranquilidad, con dignidad y además con todos los acondicionamientos para la tercera edad, para el baño, para poder tener la seguridad cuando se van a bañar, no tienen que levantar las piernas para pasar una tina y resfalarse, sino que simplemente se apoyan. Todo pensado en la tercera edad. Eso es lo que está detrás de este compromiso de nuestra Presidenta Michelle Bachelet. Pero además lo interesante es que vemos cómo llegan a un sector donde hay más personas que están de las mismas condiciones. Entonces se hace comunidad, integración, quizás de aquí salen clubes de gimnasia, clubes de conversación, amistades, y eso es muy importante en la tercera edad, particularmente cuando se le está llegando a personas que están solas, porque para poder seguir para adelante no tiene que estar integrado a la comunidad, no estar solo, y esto se está logrando entonces tanto el beneficio social de hogar, pero también de comunidad. Y eso nos parece extremadamente potente. Agradecer la disposición del Alcalde, de la Directora Regional de Senama, y vemos la alegría que hay acá, el reconocimiento, la expectación que tenían por llegar acá a una de sus viviendas. Así que es un agrado haber podido pasar a la Comuna de Purranque a hacer esta entrega de estas viviendas tuteladas. Ellos deben tener el registro social de hogares al día, tener un informe social que acredite la necesidad de contar con una vivienda, un tutor o tutora que los apoye permanentemente, y también poder contar, obviamente, con el grado de vulnerabilidad desde el punto de vista de que requiere realmente una vivienda. Las postulaciones se hacen a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, a través de una encargada regional, que es la que recepciona los antecedentes, son revisados y se revisan, ¿no es cierto?, en función de todas las personas que postulan, pero las postulaciones se hacen a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Qué le parece la vivienda que ha recibido el día de hoy? Estoy feliz, contento, de las autoridades que han venido a dar nuestra oportunidad de vivir acá. Para mí, yo pienso que ya este es el último paso de mi vida, porque de aquí ya tendré que salir de otra manera. Pero Dios lo sabe. ¿Qué es lo que más le gusta de su casa, de su nueva casa? Todo, muy cómoda, bonita, la construcción bonita, todo. Y gracias a nuestra Presidenta también, que se preocupa de nosotros los adultos mayores. ¿De acá de Purranque? Sí. ¿Va a seguir acá mismo? Sí, acá mismo. Me gusta Purranque porque es un pueblo cómodo, pequeño, fácil para caminar, comprar. Hay mucho comercio. ¿Qué le parece a sus nuevos vecinos? Sí, simpáticos todos. Espero que tengamos una buena acogida, una buena comunicación entre todos y ser unidos. Porque eso es lo que uno gana en la unión, ¿cierto? Y tener una amistad. Sí. Ahí todavía quedan varios adultos mayores que tenemos que ser capaces de entregarles medidas de protección, de cobijo, pero también ser compatibles con las ganas que ellos tienen de tener una autodeterminación, mejor dicho, ser personas autónomas que necesitan una mano, pero que todavía tienen muchas ganas, talentos y también desafíos de seguir viviendo con dignidad. Y en ese sentido agradecer a Senama, a la Intendencia, al Gobierno Regional y a todas las instituciones que forman parte de este círculo virtuoso en el cual nosotros somos uno más, pero que abordamos esta tarea con muchas ganas. El Condominio de Viviendas Tuteladas de Purranque es una de las iniciativas de gobierno ejecutadas en esta comuna bajo la administración del alcalde Héctor Barría, con el fin de brindar un espacio digno a los adultos mayores que se pueden valer por sí mismos. Gracias.